hola hola bienvenidos de nuevo a mi canal y lichet gonzález hoy vengo a compartirles un tutorial bueno hoy nos toca panadería podemos hacer un pan de betabel o remolacha como lo conozcas pero tenemos diferente técnica a las que hemos trabajado la importancia que tiene un ácido en la panadería es muy importante que no te pierdas el vídeo desde el principio hasta el final y síguenos regalando de deliciosos like y suscríbete al canal y lichet gonzález por face mi página que es lichet e instante lichet e instagram vídeos sales y vamos con los ingredientes y regalarnos like bye gracias te muestro nuestros ingredientes para nuestro pan de betabel o como lo conozcas de remolacha yo aquí tengo la mitad de un betabel ya lo pelé le quité la cáscara voy a ponerlo en 200 mililitros de agua a hervir ahorita para que se cosa el betabel tenemos harina pasado por un colador ya tengo 335 gramos de harina de trigo normal tengo el jugo de un medio limón ya exprimido tengo 5 gramos de levadura seca tengo 3 gramos de sal esto va a estar súper súper sencillo este pan está rico bueno quien ahora si no pueda comer mantequilla o aceite les va a gustar te muestro aquí tenemos ya nuestro betabel ya cocido yo reservé agua del mismo donde se coció el betabel yo aquí reservé 165 mililitros porque lo voy a llevar a licuar con este líquido el betabel y vamos a primero a moler lo que es el betabel con el líquido y después le vamos a agregar el ácido que es el limón el jugo de medio limón te quiero comentar que te vamos a trabajar diferente empanadería lo que lo que aporta bueno me has de preguntar qué aporta el ácido no empanadería hay veces que empanadería profesional usan el ácido ascórbico hasta el 1% pero esto también es es positivo pero también es negativo si se pasan del porcentaje no más allá del 5% si te pasas por pues puede que el pan al final se te desmorone se te desmorone mucho se te deshaga pues entonces este a grandes rasgos pues que no si para qué no sirve el ácido la vitamina c o empanadería pues nos sirve para mejorar también el gluten no un ejemplo que hay veces que arman masas que se llama ese método retardado arman masas y en vez de llevar las hornean las llevan a unas cavas y ahí las dejan hasta 4 grados centígrados de 1 2 a 3 días y el grupo pues va subiendo poco a poco las masas es para para fortalecer vaya para no hacerte bolas es para fortalecer el gluten pero como puede haber efecto positivo negativo no pasarse además del porcentaje que es hasta 5 no te puedes pasar el 5 por ciento hay que tener mucho cuidado y pues hoy vas a ver que el método es diferente como vamos a trabajar este pan de betabel eso es lo que te quería mencionar hay veces que si me enrollo en los vídeos luego me han comentado que a veces hablo mucho pues no es que hable mucho no y diga poco al contrario siento que hablo poco que diga perdón hablo más para que queden las cosas claras porque muchas veces si me han comentado que no sale el no siempre nada más ha sido una o dos personitas pero nunca nunca me han mencionado más allá de que a veces no les llegan a salir porque porque no ven el vídeo desde como principio hasta el final entonces eso es muy importante llevar los tiempos llevar todo todo lo que yo te voy mostrando mi técnica y siempre posible que van a salir y recuerda que la práctica sea el maestro siempre que está práctica y practique panadería repostería más que nada que es donde se lleva más la química y la física y es por eso que a veces hablo mucho pero me gusta que queden las cosas bien claras pero si algo no te gusta o así adelante coméntame y pues no te desesperes porque si te gusta la panadería y la repostería es de mucha paciencia y de que pues no te puedo cortar a veces los vídeos no me gusta que se vean lo más claro lo más lo más entendible sale para que no no haya ese problema de que chef porque olivia como me gusta puedes llamar por qué no me salió porque hay que estar practicando sale y estar estar dándole dándole a la panadería de la repostería hay que estar práctica y practicando y practicando solamente así es como a veces también las cosas y ya las llegas a hacer no ya mucho mejor con la práctica y vamos con el siguiente paso que va a ser llevar todo a la licuadora lo que es betabel y el líquido y después el jugo de limón aquí ya nuestra licuadora vamos a aquí tenemos ya el betabel cocido con los 165 mililitros de agua de la misma que se coció el betabel yo lo voy a moler y después le voy a agregar el ácido que es el jugo de medio limón pero primero vamos a amolezalé aquí ya tenemos en la licuadora el betabel con los 165 mililitros de agua con el mismo con lo que se coció el betabel y ahorita le vamos a agregar el limón vamos a moler y luego le agregamos el jugo y después aquí se le agrega el jugo de medio limón volvemos a licuar ya licuamos nuestro betabel con los 165 mililitros de agua que era la mitad de un betabel cocido y ahí le voy a agregar la sal la vamos a mezclar bien bien mezclada mientras vamos aquí en nuestra harina 330 gramos de harina ya le agregó me agregó mi levadura aquí dejamos que repose tantito ya la levadura seca con harina y aquí mientras tanto seguimos mezclando sal este puré se lo voy a agregar ahorita mi harina deja que repose un ratito mi harina y con la levadura ahora va a llevar diferentes tiempos este tipo de pan de reposos aquí y ahora le vamos a agregar nuestro puré ya de betabel ya si tú gustas y deseas ponerte guantes adelante si no hemos comentado sobre la higiene lavarse bien las manos e ir integrando aquí vamos a ir mezclando ya después en tu mesa ya bien limpia tenemos que empezar a amasar aquí pues si también entra la lógica muchas veces si tú ves que está un poquito reseco ya vas a ir este con tus manos ahorita vas a palpar la masa y tú te vas a dar cuenta si crees que le falta líquido pues con el mismo que aquí le puedes agregar tantito es a ojo al tanteo y tanteándole un poquito recuerda que el líquido no se agregará todo de golpe en panadería porque si no puedes agregar de más y bueno no tiene ya caso de que estés agregando más agua más harina pues ahí se pierde también la receta hay que empezar a usar también el sentido común luego ya en repostería en pastelería recuerda que hay diferentes tipos también ahora sí depende donde te encuentres depende del calor la humedad tú vas a ir descubriendo lo como pues practicando verdad no hay de otra más que practicar la panadería roma nos hizo en un día y a veces pues creemos que a la primera ya claro que si no también se puede a la primera cuestión de práctica en mi mate siempre he dicho pues si te gusta paciencia pero pues porque no lo intentas no muchas veces le tienen miedo a la repostería de la pastelería si se usa química y física pero no es cosa del otro mundo yo aquí yo sí voy a empezar a usar mis manos y ya vas al tanteo agregando del líquido y vamos integrando pues mira aquí ya nuestra mesa limpia manos limpias uñas cortas vamos a seguir amasando que no esté chiquiosa la masa por eso te comento que es muy importante llevar los tiempos y ver el vídeo el color mira que se ve bonito pues sí para los que no puedan comer este pues lo que es líquido de lácteo mantequilla aceites este pan es muy bueno aquí yo me la paso amasando unos 10 minutos porque va a reposar como una hora vamos a hacer dos tres reposos miren así va quedando ya nuestra masa yo amasé como unos 25 30 minutos si lo haces en batidora los mismos pasos mira el color no creas si el betabel es bien rojo pero va a quedar como un rosita así bonito fuchsia y ahorita lo voy a reposar una hora a que doble volumen y luego vamos a volver a desgasificar y así nos vamos a ir con unos dos otros lo voy a poner en un bol y ahorita lo voy a cubrir con un plástico fil y lo voy a reposar sale ya dobló volumen nuestra masa de beta con betabel ya tengo mis manos limpias voy a volver a desgasificar aquí mismo en el bol vamos a ponchar y yo voy a volver aquí a dejar que repose otra media hora 30 a 40 minutos depende cómo esté el clima el calor si no bien bien cubierto en un lugar bien tibio yo sé que muchas veces me pueden decir oye lidia y porque tantos tiempos y mejor nada más así y nos vamos con con los tiempos así no o sea de que ya la primera vez y lo hacemos normal pues puedes probar verdad yo siempre he dicho puedes tú descubrirlo y darte cuenta pero bueno yo te sugiero que hay veces que es tedioso en la panadería también de estar entre más reposes panes las también va a ser el resultado va a ser mejor pero bueno solamente son mis técnicas tú tienes la decisión pero yo te sugiero que si lo hagas van a ser llevamos la primera vamos a hacer dos se repose otra vez y doble volumen 30 40 minutos aquí ya vamos a desgracificar nuestra masa primero cuando armamos cuando amasamos fue una hora en reposo ponchamos luego hicimos otra vez reposo yo la dejé 40 minutos la volví a desgracificar ya la hice dos en total fueron dos desgracificaciones y ahorita ya voy a volver a ponchar y ya voy a armar mis bollos puedes pesarlos yo te digo de qué cuántos de qué gramaje son mis mis bollos yo aquí formé ya mis bollos yo pensé mi masa y me peso que 540 gramos pues yo hice mis bollos cada uno de 70 gramos excepto que uno me salió me quedó en 60 el último entonces me salieron 34 567 me salieron 8 entonces ya hemos boleado ya lo tenemos en el canal como hemos boleado no es tan difícil solo los vas formando yo aquí lo voy a dejar yo voy a reposar todavía a que doble volumen claro que sí como te comento pues bueno empanadería a veces hay ciertos tiempos y pues entre mejor lo hagas así como lleves los pasos te va a salir igual tu pan o mejor de delicioso que creen que se me ocurre este pan de betabel muy bueno también ahora ya que viene el mes patrio mes de septiembre aquí en la ciudad de méxico pues estaría bien no para unas tortas este este pan ahora sí que es este para hacerlo con jamón con algo sí con algún jamoncito una torta también se me antoja así como que también para el 15 de septiembre se verían padres no unos de este color otros quizás que igual el mismo procedimiento vamos a hacer uno de nopales también de el pan de nopal se oye medio extraño verdad pero no verán el resultado también es muy muy bonito que va a quedar el pan como rústico y estaría bueno uno verde uno de nopal y este rojo como rojito entre fuchsia el betabel dio este tono todo es natural es todo todo porque luego me vayan a decir y licha olivia como me gusta decir ya los pintaste para nada es el color natural que le dan el betabel bien qué bonitos entonces estarían buenos los de nopal también hacer así el procedimiento como lo hicimos pero nopal ahí siento como que así me va a quedar un color verde más clarito pero hay que intentarlo también no el que no arriesga no gana entonces aquí dejamos que doble volumen pues que será unos 30 minutos ahora sí que el tiempo es dependiendo del lugar donde te encuentres y el clima que tengas y hace calor si hace frío lo voy a cubrir igual con un plástico y hay que precalentar el horno 15 20 minutos antes 180 grados y cuando los metamos al horno igual depende de tu horno cada horno es un mundo yo te comento en cuánto tiempo estuve estuvieron mis panes pero primero que reposen ahorita que doble en volumen vale aquí ya doblaron volumen nuestros bollos de betabel o remolacha con un cuchillo bien afilado o con una navaja nueva vamos a hacer esto con mucho cuidado así me voy a ir con todos los panes y aquí solamente voy a agregar tantita pues voy a tantita harina normal lo voy a llevar a 180 grados ya está precalentado vamos a dejar ahí así una solita como se ve y depende de tu horno es el tiempo 15 20 20 perdón 20 25 minutos dependiendo de tu horno yo te comento en cuánto tiempo estuvo así quedó ya nuestros bollos de betabel o remolacha como conozcas que se llamen ahí me salieron 8 y quedaron muy muy esparcosos por dentro quedan así como amarillitos normal y bueno no olvides suscribirte al canal y bichet gonzález por facebook gonzález y no olvides regalar los deliciosos like ya lo puse en otro en otra presentación y no olvides regalar los deliciosos like gracias bye